La Asociación Empresarial Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín ha entregado los premios a la Iniciativa Empresarial y Floristería a José María Jover de Andorra, Funeraria San Macario. El ababol de Foz Calanda y la Casa Rural Spa, el cura viejo de San Per de Calanda, han sido condecorados. El presidente de la CEO Eteruel, Carlos Mor, recibió por primera vez la insignia de oro. A pesar de su juventud, José María Jover se llevó el premio a la trayectoria. A los 19 años tomó una determinación sobre su futuro y se fijó en las carencias de la zona, y es que no había ninguna floristería. Estoy orgulloso de la familia Lo Primero, de los clientes, de los amigos, de todo el mundo que rodea mis empresas y que ha apoyado mis proyectos. Mermeladas el ababol, encabezada por Manuela Lisbona, se llevó el de la innovación. Solo deseó continuar trabajando por muchos años, apoyada, eso sí, por su mercado online. Muy contenta, muy satisfecha. Ya lo he dicho, hace poco que tenemos la tienda online. Bien, a ver, no es la panacea, pero bien. Y las redes sociales para mí han sido, pues como siempre digo, el escaparate al mundo. La Casa Rural El Cura Viejo fue premiada en emprendimiento. La familia, descendiente de San Per, aunque residente en Cataluña, se fijó en el municipio para abrir este establecimiento. El apego a la gente, el apego a los amigos y nuestro conocimiento del sector fue lo que hizo que nos animáramos a hacer esta inversión. También es una opción de futuro e incluso diría más, es una planificación a nivel familiar, es una planificación al final como proyecto familiar. El presidente de la COE, Carlos Mor, recibió la insignia de oro, un reconocimiento que se entregaba por primera vez. El agradecimiento a los empresarios de esta comarca, que bueno, me tienen especial cariño, yo a ellos también, lógicamente, tampoco era, yo creo que, merecedor de semejante, de semejante vento. Los merecedores son todos ellos, porque al final cada día el abrir la puerta de la persiana de cualquier negocio ahora mismo es una situación complicada y difícil. Y yo, en todo caso, se les tengo que agradecer a ellos y el premio es para todos ellos también. Este reconocimiento yo creo que les pondría esta insignia en estos momentos a todos los empresarios de esta comarca y al conjunto de los empresarios de la provincia de Teruel. La velada reunió a la primera plana empresarial en Aragón con Juan Carlos Trillo, director de comercio de la DGA, Fernando Callizo, presidente de la CREA, y Aurelio López de Ita, presidente de Cepime. Arturo Aliaga clausuró la cita como consejero de Industria del Gobierno de Aragón y también fue protagonista el director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, entre otros muchos. La gente representativa a nivel empresarial de Aragón ha estado aquí en Andorra en la sexta edición de premios para arropar y apoyar a esos empresarios premiados que, por supuesto, se merecen eso y mucho más. Lo que pasa es que yo llego hasta donde llego y creo que traer el plantel, como muy bien has dicho tú, dice mucho de la importancia que tienen estos premios ahora mismo en nuestras comarcas Andorra-Segaracos y Bajo Martín. En la cita no faltaron alcaldes de la zona como Ariño, Andorra, Sanpero, Albalate, entre otros, también Ayosa, tampoco políticos a nivel comarcal y regional. Además, Radio La Comarca realiza un programa especial en directo. Todos contentos y felices. Gracias.